Para seguir recibiendo nuevos discos desde Youtube no olvides suscribirte a mi canal y si la canción te gustó compártela con tus amigos, eso nos ayudaría bastante, gracias. 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 Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abrir. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril, gracias a ti mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín, gracias a ti mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. ¡Solgocha! ¡Solgocha!